Bueno, vamos a celebrar la jornada de los pobres, ¿no? Que yo creo que no haría falta porque los pueblos los tenemos siempre a nuestro lado y cada vez más, ¿no? Cada vez la banquina del camino, como nos dice Francisco, ¿no? Y hay que ayudarlos a que compartan la mesa de la vida con todos nosotros, ¿no? Pobre no solo el que no tiene necesaria para comer, sino el que no tiene necesaria para vivir con dignidad. Y nos hace mucho bien, ¿no? A los que nos llamamos creyentes y a los que pastoreamos entre estos ambientes, es una riqueza que está cerca de ellos. Uno aprende muchas cosas de los pobres. Yo creo que a nosotros, como nos dice el Papa Francisco muchas veces, tenemos que descubrir a Cristo en el rostro de los pobres, ¿no? Y nosotros lo descubrimos en el rostro de los pobres y nos hace mucho bien descubriendo a Cristo en ellos.